En hechos que están siendo investigados por las autoridades, un hombre fue hallado muerto en el lote del IDEMA, ubicado en inmediaciones al mercado público de Valledupar. Según datos suministrados a este medio, el oxizo estaba boca arriba, en medio de pedazo de colchonetas, vestido con una pantaloneta color vino tinto y uno de sus pies estaba amarrado con una sábana. Un habitante de calle observó al hombre en esas condiciones y dio aviso a las autoridades que pasan por el sector. Los uniformados procedieron a coordonar el área y hacer las pesquisas pertinentes entre algunas personas que por allí pasaban. El cuerpo quedó en medio del lote que está enmontado a donde asistieron peritos de la SEGIN y de la policía, los cuales dieron inicio a la indagación y recolección de elementos de prueba. Lo que se comenta en la zona es que presuntamente el oxizo era habitante de calle y al parecer no registra lesiones algunas. Sin embargo, todo está siendo materia de investigación. El cuerpo fue llevado por investigadores del CTI de la Fiscalía de la Morgue de Medicina Legal en Valledupar, donde se dictaminarán las causas del deceso. Se presume que esta persona haya muerto el viernes en horas de la tarde y solo fue encontrado el sábado, señaló un perito del caso.